En la opinión de Jesús Castillo El pasado martes 27 de junio estuvo en Morelos la aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, y tal como lo habíamos pronosticado, hubo una auténtica cargada hacia su persona, por lo que está más que claro, quién será la próxima presidenta de México. Después de un análisis de las actividades que tuvo, podríamos decir que las mujeres que resultaron más fortalecidas con la visita fueron tres, Margarita González Arabia, Lucy Mesa Guzmán y Araceli Garnica, la esposa del alcalde de Cuauhtla. Por la mañana, en la hacienda del Tular, Sheinbaum Pardo desayunó con cientos de empresarios y líderes de cámaras, y aunque se suponía que solo estaría presente la iniciativa privada del sur del estado, la verdad es que fue toda la clase empresarial de la capital morelense. Por la tarde, hubo un encuentro con estudiantes universitarios en el auditorio de la UAM, al que asistieron representantes de otras universidades del país. Ahí el que se lució más fue el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, César Mejía, así como el líder de los trabajadores académicos, Mario Cortés. Para comer, Claudia no escogió un lujoso restaurante ni la casa de algún funcionario, sino una fonda cerca de Cuauhtla. Los Carrizos se llama, y al parecer fue recomendación de la primera dama de Cuauhtla, Araceli García Garnica. Pero como era tarde de chicas, la doctora Claudia le habló a sus mejores amigas, y así fue como hicieron su aparición Lucy Mesa Guzmán y Margarita González Sarabia. Degustaron varios tacos de cecina de Yecapixla y longaniza con tortillas hechas a mano, mientras platicaban las cuatro sobre un mismo tema. Es tiempo de las mujeres. Luego se dirigieron al evento multitudinario en pleno centro de Cuauhtla, donde cientos de personas esperaban a Claudia al grito de Presidenta, Presidenta, o el nuevo eslogan. Es un honor estar con Claudia hoy.